La incidencia de niños y niñas abusadas sexualmente sigue en la misma temática, son los propios parientes cercanos del núcleo más interno quienes cometen este tipo de bajezas, señaló el sistema para el desarrollo integral de la familia, por ello se recomienda a los padres de familia o a quienes llevan la tutela de los menores a que estén atentos a los cambios que puedan presentar los menores de edad. El utilizar estos nombres facilita a los depredadores sexuales en utilizarlos para llevar a los niños a pensar que es un juego y de esa manera abusan de ellos, desafortunadamente en el área donde yo trabajo no vemos estas estadísticas, no tendría yo una respuesta para ello, lo que si pudiera decirte es de que el cuidado de las niñas y los niños no está hacia afuera, o sea, no debemos estar pendientes, no debemos estar asustados de que alguien venga y nos haga daño, debemos estar pendientes y muy atentos de nuestros niños y niñas al interior de nuestras casas y en sus domicilios. Un estudio que presentó la Universidad del Caribe en el 2018 me parece, 2017, con casos de agresores sexuales aquí en el estado, encontraron que el 85% de los casos, los agresores sexuales eran del grupo interno de la familia. Estamos hablando de papá, tío, abuelo, hermano, primos. David Alejandro Preciado Conde es el director del programa de atención a niños y niñas del sistema DIF en el estado. Explica que la situación es preocupante ya que los traumas que surgen después de este tipo de abusos dejan marcados a los menores de por vida y es necesaria la terapia psicológica para tratarse. Es muy común observar estos casos, sobre todo en las comunidades rurales. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.